muy buenas chicos ando probando el deck de monstruos con con etéreo no es con las nuevas ni con devoción ni nada es con etéreo y y bueno he visto algunos vídeos me ha gustado mucho el de ares yo le he modificado un pelín un pelín y me está gustando mucho mucho bien le llevo renovar un iromancia y aquí viene el primer la primera diferencia grande lleva lleva y yo llevo irden bueno el país llevo babagor también porque llevo mucho mucho de uno llevo el nido de arachas los huevos la aparición nocturna y bueno me gusta este deck en el sentido de que tiene mucha variedad o sea mucha variante perdón si no me sale una cosa puedo hacer otra y eso es muy importante para mí entonces vale él también tenía laceración le llevo rendición es una provisión más pero me parece más interesante le llevo también el talismán y hay una cosa que la principal diferencia yo llevo ahí purificadores llevo el conjurador y el ojo de cuervo porque llevo estos porque si es otra variante más o sea si todo sale bien pues se juega de una manera pero si muchas veces que no sale bien pues tener otras variantes y esa es en los purificadores la variante que me dan es purificar al etéreo y poder conseguirlo con renovar entonces lo ideal sería garantir sacar al etéreo y tenemos un etéreo y tenemos otro en mano vale perfecto pero qué pasa si no lo tenemos en mano porque no nos sale y demás pues tener esa otra variedad vale vamos a probar una ahora os enseño un poquito cómo cómo voy he perdido bastantes con monstruos no más que nada porque aquí veréis he probado las nuevas llevo 32 partidas he perdido ahí una cantidad importante no me importa porque lo importante es luego cuando llegue a pro rank llevo 29 víctores 42 derrotas 3 empates vale está ahí con monstruos porque he probado con devoción y las nuevas la cacería la cacería con escenarios en escenario bueno me gusta más esto la verdad me gusta más esta y y es la que estoy probando vamos a hacer alguna prueba vale tenemos monstruos y hambre abrumadora por lo que veo muy bien a ver qué nos sale vale veo el etéreo que es importante y garantir valor ya está en principio y muy bien muy bien vamos a quitar esta ya tenemos aquí el país de las fábulas bueno ya podemos conseguir pues la de como se llama esta red esta es de aquí aquí la neuromancia podemos renovar así que bastante bien vale metemos garantir esta es la mejor de las situaciones pero tenemos las otras variantes por por si acaso pero bueno nos ha salido está bastante bien vale estoy viendo que no tengo la de purificar pero en este caso no me importa porque ya lo tengo aquí entonces sin problema para adelante es una variante o sea es si lo tengo si tengo garantir etéreo de entrada si no lo tengo si tengo uno de los dos con esto lo puedo sacar incluso tres veces el etéreo si randos me va me va largo vale le voy a quitar yo creo que las larvas no sería malo porque si no me van a me van a fastidiar un poquito vale seguimos por aquí la larva me la estoy guardando para para ramos posteriores me están dando ganas de hacer un finisher ahí pero bueno vamos a aguantarnos vale me he quedado esto bueno por suerte ha pasado y con 4 y 6 y 10 nos ponemos por delante ha jugado mal yo hubiera parado una más hubiera parado una más yo pero bueno depende de las cartas que tuviera él también muy bien porque tenemos una oportunidad aquí en round 2 de meterle un pequeño asusto aun teniendo uno menos creo que me voy a arriesgar vamos a meterle un bava ahora eh y si no tiene nada contra él son 4 y 4 8 y 2 10 y una de medra 11 son 22 puntos más 6 22 y 6 28 28 y 5 de aquí son 33 bueno vamos a apurarle nos la jugamos oye luego para el 3 no nos queda mala la cosa y todavía tenemos aquí este por si lo necesitamos pillamos este pillamos el hidromance y pillamos el hidromance y pillamos el hidromance no mira si me pones ese mejor vale me gusta ay que listo que listo vale vale ahí ya no tengo mucho que hacer yo o si con el irden y jugármela serían 4 y 1 a 5 son 10 puntos 16 16 y 11 son 27 27 le quito 20 a él pues me lo voy a jugar con dos pelotis vamos a dejar ah nos a vale, utilizo el finish line en esta pero, bueno ahí va el riesgo venga, ahí me quitas una oh no, mira, gracias me estará pensando, ¿qué hace este loco? vale, aquí son 18 puntos menos y aquí 4, son 22 22 se le quedan 27 todavía le... bueno, mira vale, perfecto no me arriesgo ya está lo he apurado no se podía pues ya está vale, esto por aquí vale, interesante bueno, a ver qué sale estaba mirando si meter Carantir desde el cementerio y meter a la bestia y luego la otra tengo Irden es la mejor solución yo creo hee, 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 hee vamos a ponerlo aquí no lo liemos vamos a ponerlo aquí vale, vale menos mal bien, bien muy bien muy bien muy bien no 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 vamos ay venga no bueno joder como me jode esto mira así no así no me gusta estaba ahí no sé si hubiera ganado pero bueno vamos a jugar otra vez venga bueno la mecánica más o menos la habéis visto aunque a ver si viene otra partida con otra cosa a ver si porque cada partida luego es diferente la verdad por eso hay que tener un deck que varíe que tenga varias variantes digo mucho variantes ¿no? sí vale a ver que nos toca vale sindicato mira no las veo mucho yo no veo mucho sindicato y la verdad que no no las sabría jugar porque no las veo vale garantir no lo tenemos tenemos etéreo tenemos cambio de movimiento tenemos babagor renovar purificar importante vamos a quitar de momento el de nuevo movimiento y este vale vamos a quitar este vale tenemos ahí babagor vale en este caso pues tenemos etéreo pero no tenemos que garantir pues lo sacamos igual lo sacamos igual y luego el objetivo es purificarlo vale vale bloquea como lo vamos a purificar pues ya lo tenemos ahí por ejemplo y purificamos dos en uno dos en uno nido bestia dama dama bávago renovar el perro la aparición y el orden vale esto por aquí sacamos sacamos pues no sé muy bien creo que esta vale para ganar monedas seguimos por nuestro lado vale perfecto perfecto ram para nosotros podemos apretarle en el siguiente El sindicato de tontería habría que apretarle en el 2, creo yo, vale, aniromancia, purificar ya no nos sirve, tenemos una menos, pero vamos a por ello, creo que tenemos oportunidades, vamos a ver, lo tenemos aquí otra vez, vamos a apurarle, vale, ahí ya nos jorobó todo, ahí nos jorobó todo, bien, pues nada, es lo bueno de este DEP, a cambiar de escenario, el ETH ya cumplió en RAN 1, nos hemos quitado al amigo EWAL, y a jugándola en el 3, bueno, ¿decides o no, majete? ¿te está llenando los bolsillos? Venga, llénate los bolsillos, anda, que lo vas a necesitar, vale, a ver que tenemos por aquí, bueno, no es malo, al principio, a ver que nos queda, tenemos un iromancia, el CARANTIR, color y aromancia, y el resto tal como está, yo creo que tal como está, Venga, utilizamos medras, principio, para eso luego se lo quito, la última sería IRDEN, las rachas, hasta ahora posiblemente, última, penúltima, por ahí, vale, es que sindicato no, sinceramente no me lo sé, esta Jack Stealth, vale, vale, voy a meterle esta, esa bola, con el espanto, creo que es momento del CARANTIR, que tenemos aquí, y metemos a la bestia, vale, me la mata, vamos a probar otra, vamos a probar otra, veneno, ah, ah, bueno, creía que era la bestia, voy a quitarle aquí, generaciones, transformaciones en un soldado, vale, tenemos, unos 3, 4, 5, 6, 7, son 14 y 6, 20, nos metemos en 20, vale, está bien, que quite las, los venenos ahí, me he atorvado ahora, venga, en cuerpo, bien, 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 fenomenal, genial, se potencia ahí, bueno, hemos visto otra variante, con 6, me quita, vale, sí, la larva, 57, pero ahora yo con el IRDEN, se lo ganó, jajaja, jajaja, bien, hemos visto dos variantes, bueno, la primera, se me ha quedado ahí, pero bueno, ahí está, es un, un disc que me gusta, muy divertido, con mucha variedad, y bueno, a seguir mejorando, tío, 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 ¡Gracias!